En particular, lo que estamos pidiendo nosotros es que se permita celebrar la misa públicamente. Los sacerdotes la están haciendo en forma privada, pero no pueden asistir los fieles. Y ese es el planteamiento. Hicimos una juntada de firmas a través de una plataforma que se llama Citizen Go, que es por internet. Vamos juntando del orden de cuatrocientas y pico de firmas. Se la presentó una ya con un volumen parcial de firmas la semana pasada en mesa de entradas de la municipalidad. No hubo respuesta. Y el planteamiento básicamente es, así como las actividades están volviendo a la normalidad y uno tiene para que la vida, en la medida de lo posible, volver a la normalidad, también esta cuestión que tiene que ver con lo espiritual, que es tan importante como la parte material, así como uno necesita, que es lo que dice la presentación, el pan y todas las cuestiones para nuestro cuerpo, también necesitamos alimento para nuestra alma. Algunas iglesias ya están abiertas porque están abiertas para ir a rezar. La gente va y hace unas visitas. Y eso sigue un protocolo muy estricto que fue acordado con la municipalidad. Yo particularmente me conozco de alguna iglesia del centro que uno va y tiene todo el tema del gel, del distanciamiento mínimo que hay que tener, cuántas personas pueden estar en la iglesia y todo. Yo no soy, como digo, la persona que tiene que opinar en última sobre eso. Supongo que eso es el clero de Bariloche, en la persona del obispo y con los sacerotes, junto con la municipalidad y las autoridades competentes, que son las que entienden de la parte epidemiológica, son las que tienen que resolver mutualmente cuáles son las medidas que hay que tomar. El culto en sí es, además, un derecho primordial, un derecho natural de las personas de poder congregarse en la creencia y según la creencia que profesa. No sería mayor riesgo que cualquier otra actividad. Incluso tendría cuestiones de seguridad muchísimo más oportunas en relación al distanciamiento social y a todas las medidas que pueda promover. Por eso es como que es demasiado, sin querer entrar en polémica, que haya sido esta la actividad que se haya dejado para lo último, siendo que es una fuente de consuelo muy grande, sobre todo en época de pandemia. ¿Quién no vuelve a Dios en momentos de dificultades? ¿Quién no necesita volver a Dios o a su creencia y a sus prácticas más en momentos difíciles? Esto es la primera vez que parece que lo primero que se aparta es lo más importante, porque a nosotros los católicos no solo compromete la vida física, sino la vida eterna. Hoy, de hecho, qué difícil es conseguir un sacramento para alguien que se está muriendo o alguien que está en agonía con coronavirus. No lo pueden ni tocar. Y eso es algo que para la persona creyente, morir en esa soledad y en ese desarraigo espiritual es muy duro de poder digerir para cualquiera de nosotros, imagínense, en esa soledad. Entonces, me parece que esto es un derecho que prima sobre cualquier otro. O sea, cualquier otro, por ejemplo, ir a tomarse un café, prima este derecho que tiene la persona de acceder a un consuelo sobrenatural.